¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nada gente, aquí es Amigo Shadow de nuevo trayéndoles un video que está, uff, 10 de 10. Pero no perdamos más tiempo gente, así que sin nada más que decir, ¡empecemos! Pues bueno, después de que Jovin le plantara cara a Zeon, diciendo que su compañía haría pedazos a la de él, este último toma la ligera su amenaza, pues no cree que el prota sea capaz de algo como eso. Aunque Jovin le dice de forma amenazante que no se preocupe, ya que no iría por él de inmediato, sino que primero destruiría a los streamers de su compañía para absorber todos sus seguidores, por lo que podía esperar tranquilo en la cima hasta que finalmente llegara su hora. Aquí termina esto y pasamos al día siguiente en donde vemos a Jisoo, el cual había ido a casa del matón, ya saben gente, el que golpeó al padre de Jongwoo. Pues bueno, el chico habla por teléfono con Zeon para informarle que ha cumplido con su tarea en ese lugar, y es que el loco comenta, con total normalidad, que ha dejado lisiado de por vida al matón. Y como no gente, si mírenle nomás su patita, como se la dejó toda torcida, toda chiquita. Por otra parte, Zeon lo felicita pues dice que hizo un gran trabajo, además de decir que ese pobre diablo viviría el resto de su vida escondido, pues no puede contar con la policía debido a lo que le hizo al empleado del gobierno. Una vez que han terminado de hablar sobre el asunto, Zeon le pregunta a Jisoo cómo se encuentra, pues le recuerda que debe tener cuidado con Jovin, pues también lo tenía en la mira para exponerlo, a lo cual el chico responde que le chupó un huevo, pues por alguna razón que desconocemos, dice ser intocable. Pues bien, más tarde pasamos a casa de Jovin, en donde podemos ver al prota, que se encontraba recordando la madriza que le dio el loco del jiu-jitsu. Y es que el prota estaba nuevamente viendo un video del maestro pollo, el cual era cómo luchar y vencer contra el jiu-jitsu. Pues bueno, el maestro dice que lo primero que se debe lograr para poder vencer contra esa arte marcial, es superar el miedo hacia ella. Al oírlo, el prota comienza a darse ánimo repitiendo una y otra vez para sí mismo, que no tenía miedo aun cuando podría quedar lisiado de por vida. Y es que recordando lo que le sucedió a su madre, el prota lo que más siente en estos momentos es una furia destructiva. Más tarde, el prota se reúne con los demás chicos de la Jovin Company, pues a Sniper les había pedido reunirse ya que había encontrado información acerca de sus próximos contrincantes. Kaul se sorprende pues dice que ha reunido mucha información que podrían usar para exponerlos, empezando por la identidad de los chicos del canal, hecho con pereza. Estos dos resultaron ser hermanos, siendo Jisoo, o sea el loco del jiu-jitsu, el mayor. De inmediato, Kaul y Rumi dicen que eso es algo imposible, dada su complexión física, por lo que sugieren exponerlos como unos mentirosos. Sin embargo, Sniper le dice que no es tan fácil, además de que les resultará imposible para ellos lograrlo. Esto sorprende a los chicos, que no esperaban esta respuesta de Sniper, quien dice que presten atención, pues les explicará todo. De esta forma, el camarógrafo comienza a contarles todo lo que descubrió. Estos chicos, Jisoo de 19 años y su hermano, Hyok de 18 años, al igual que el prota, fueron unos chicos abusados durante la secundaria e incluso la preparatoria. Esto lo podemos confirmar mediante una serie de flashbacks, donde se aprecia el abuso al cual eran sometidos los hermanos. Sin razón aparente, eran golpeados día a día por los bravucones de su clase. Aunque había algo curioso dentro de todo esto, y es que Jisoo siempre mostraba una actitud apática, incluso mientras recibía las palizas como si estuviera demasiado cansado como para darle importancia. Pues bien, Hyok, su hermano, harto de los constantes abusos, trata de convencer a Jisoo de entrenar junto a él, para poder madrearse juntos a los abusadores que tanto los atormentaban. Sin embargo, nuevamente, con una actitud desinteresada, Jisoo solo le respondió que mejor se dejara golpear para evitar cansarse. Su hermano no estaba de acuerdo, por lo que insistió en que deberían aprender algún arte marcial, a lo cual Jisoo le respondió que lo haría si existiera una en la cual pudiera entrenar permaneciendo acostado. Y así de esta manera, Jisoo comenzó a practicar Jiu-Jitsu, pues como vemos, incluso fue a un dojo donde por cierto conoció a una chica bastante linda, la cual podríamos decir que se convirtió en su primer amor. De esta forma, el chico pudo conseguir finalmente su tan anhelada venganza, pues ahora los subnormales de su clase no representaban una amenaza frente a su bestial capacidad de romper madres. Los papeles se habían invertido, y ahora el débil chico acosado se vea convertido en un héroe escolar, al derrotar por sí mismo a quienes en algún momento fueron sus acosadores. Como era de esperarse, el recibir ahora ovaciones y atención hizo que Jisoo sintiera una enorme satisfacción, pues junto a su hermano se volvieron muy populares. Ya saben gente, la historia del perdedor acosado que vence a sus bullies. Tal fue su popularidad que surgió el canal de los hermanos llamado Hecho con Pereza. Bueno, aquí Sniper interrumpe un poco la historia, pues menciona que este chico resultó ser un verdadero genio del Jiu-Jitsu, pues consiguió el cinturón morado en tan solo dos años, algo que por lo general toma cuatro años. Por otro lado, Hovind dice que no pueden exponer a alguien como ellos, pues los considera buenas personas e incluso víctimas de las circunstancias. Gaul y Rumi, por otro lado, asumen que quizás los hermanos están trabajando con Seong porque éste los tiene amenazados o algo por el estilo. Sin embargo, Sniper los interrumpe diciendo a secas que no hay forma de que ellos puedan exponerlos, y esto es debido a que los chicos ya han sido expuestos. Esto sorprende a los chicos pues no esperaban oír eso, y preguntan qué fue lo que hicieron, a lo cual Sniper comienza a contarles la razón. Y es que resulta que Jisoo, después de haber pasado mucho tiempo yendo al dojo, había estrechado más su relación con la chica que vimos antes, al punto de convertirse en su compañero de práctica. Es así que en una de tantas ocasiones, mientras practicaban, la chica decide interrumpir la sesión pues debía ir con su novio. Esas palabras fueron un golpe bastante fuerte para Jisoo, pues recordemos que esta chica fue su primer amor, por lo que no lo tomó para nada bien. El chico, quien en este punto podríamos decir que no estaba del todo bien de su cabecita, decidió no aceptar tal declaración, por lo que en contra de su voluntad y sin ningún tipo de remordimiento, abusó de la pobre chica que no pudo defenderse frente a semejante desquiciado. Después de escuchar esto, los chicos de Hit Viral quedaron atónitos, pues jamás se imaginaron algo como lo que Sniper les contó. Y lo más sorprendente del caso no fue solo el hecho del crimen que Jisoo había cometido, sino que después de haber sido expuestos y que todos sus seguidores del canal conocieran lo que hizo, fueron perdonados por su audiencia y continuaron con su actividad como streamers. Al oír todo esto, Mangi no soporta más, pues dice que es imperdonable que estos bastardos estén viviendo tranquilamente después de lo que hicieron. Aunque Sniper dice una cosa más, y eso es que debió haber ocurrido algo, un evento que haya cambiado la opinión del público, para pasar de ser un criminal a tener ahora un canal de 2 millones de seguidores. Y ante la mirada expectante de los chicos, quienes continúan escuchando atentamente, Sniper dice que en efecto algo sucedió, y eso es el incidente de Dave, el cual consistió en el asesinato de una joven estudiante a manos de su tutor, un suceso que causó revuelo a nivel nacional, por lo que todos los focos se enfocaron en el caso. Y es que el día de la detención del tipo, mucha gente se reunió para tratar de lincharlo. De igual forma, una innumerable cantidad de streamers llegó al lugar con la intención de ganar audiencia, declarando que desvivirían al tipo como forma de hacer justicia. Aunque esto evidentemente nadie se lo creía, no era más que una estrategia publicitaria, aunque había alguien que era distinto a los demás. Así es gente, Jisoo, quien apareció en la escena del crimen ante la mirada de todos quienes se preguntaban ¿Qué diablos hacía ese tonto ahí? Pues sabían perfectamente que él también era un criminal. Aunque esta duda no duró mucho tiempo, pues aquel criminal que todos señalaban atacó y destrozó a Dave por completo empleando un gancho de talón, lo que de forma irreal e inmediata lo hizo pasar de un criminal a un héroe, pues le había dado su merecido a alguien que hizo algo peor que él. Y de esta manera sus seguidores volvieron a confiar en él. Pues bueno, después de conocer la verdad detrás de Jisoo, Mangui se encuentra furioso, pues realmente no comprende cómo es que la gente pudo perdonar sus crímenes. A lo cual Snape responde que es sencillo en realidad, pues no es la primera vez que algo así sucede, pues es bastante habitual que los streamers causen polémicas y problemas, para luego subir un video pidiendo disculpas, desaparecer del ojo público un tiempo y después volver con contenido nuevo. Y así poder volver a ser populares, aunque para que esto funcione hay algo muy importante de los streamers, y eso es que deben de ser divertidos de ver, como es el caso de los hermanos. Así es como funciona el mundo de estos streamers. Pues bien, Jovina entonces pregunta qué le sucedió a la chica que fue atacada por Jisoo, a lo cual Snape responde que ella ha estado luchando sola para obtener justicia, sin obtener resultados. Aunque también dice algo interesante, y es que Snape no cree que Jisoo sea tan listo como para poder pensar en lo de atacar a Dave para limpiar su imagen, por lo que determina que alguien más fue el que lo ayudó a planear todo. Y sí, así como lo pensaron, ese alguien resulta ser Zeon. Pues bueno, después de todo esto, pasamos a otro día en casa del prota, donde este se encuentra entrenando para poder enfrentar a Jisoo, aunque esta vez el ejercicio está medio raro, pues el prota está practicando ballet e incluso se puso el traguecito. Aunque no lo parezca, no es solo eso, en realidad esta arte es caracterizada por requerir de una gran condición física, pero sobre todo una flexibilidad extrema para poder dominarla, el cual es el objetivo de Hobbin, entrenar sus articulaciones al máximo para poder tolerar las técnicas del Jiu Jitsu, pero sobre todo la llave de talón. Es de esta forma que Hit Viral anuncia a sus seguidores que peleará contra Jisoo del canal hecho con pereza para exponer sus crímenes, aunque la noticia no solamente es anunciada por Hobbin, pues 2-4-4 de la compañía XJ también anuncia la inminente pelea de los streamers, diciendo que se están jugando los canales en la batalla. Asimismo Song también habla acerca de ello con sus seguidores, diciendo que será una pelea emocionante, ya que después de todo se están jugando la carrera. Por otro lado y por parte de la Jiu Huang Company, tenemos a Rumi, que de igual manera informa de la pelea a sus seguidores. Esta será la batalla más esperada por todos. Es así que después de tanta propaganda y anuncios, finalmente llega el día de la pelea. El prota y el sniper se presentan en el lugar acordado a la espera del oponente de Hobbin. La transmisión de los chicos ya ha comenzado, El camarógrafo le pregunta al prota si está seguro de hacer esto, pues esta vez su oponente puede dejarlo con secuelas de por vida de hacer un mal movimiento, a lo cual Jovin responde que si lo hará, los espectadores al oír sus palabras se ponen eufóricos pues Jovin ha cambiado mucho desde la última vez que lo vieron, pues bueno Jisoo finalmente llega al lugar diciendo que está sorprendido pues pensó que Jovin se acobardaría, por otro lado inmediatamente Jovin da inicio a su estrategia para enfrentarlo pues recuerda las enseñanzas del maestro pollo, En el Jiu Jitsu que te agarren de un brazo significa perder, al igual que te agarren de una pierna, por lo que vencer resulta simple, lo que debes de hacer es no tener brazos para que te hagan una llave, es de esta forma que Jovin había preparado una marra en su cuerpo para que sus brazos estuvieran pegados a él, obviamente Sniper y los espectadores reaccionan como locos al ver la babosada que acaba de hacer el prota, pues como diablos piensa ganar sin usar las manos, sin embargo Jovin les dice que se calmen, pues les enseñará como vencer al Jiu Jitsu en tan solo 3 segundos, Una completa locura, de esta forma el prota se para frente a Jisoo quien comienza a prepararse para entablar el combate, al verlo Sniper le grita que no hay forma de que pueda ganarle llamándolo idiota, pues si no puede usar los brazos no hay manera de que ataque a Jisoo y dice que definitivamente eso no funcionará, aunque rápidamente cambia de opinión pues Jisoo pone que era destriñido mientras dice que en efecto se la jugó bien el prota, Sin embargo de inmediato se lanza contra él induciéndole un tacle a dos piernas, esto mientras se burla de la declaración que hizo Jovin sobre vencerlo en 3 segundos, el prota por otro lado permanece calmado y es que ya sabía que esto pasaría, Pues según las enseñanzas del maestro Pollo, si un luchador de Jiu Jitsu no puede agarrarte de los brazos, lo siguiente que intentarán es ir por tus piernas, de esta manera y aprovechando el tacle de Jisoo, Jovin usa su propio impulso para tratar de impactarle una patada de rodilla directo al rostro, un movimiento que Sniper y los espectadores no habían visto venir, Sin embargo el loco resulta bastante ágil, pues en el último instante logra evadir el ataque aunque no por completo, pues unas gotas de sangre comienzan a caer una tras otra, revelando que Jovin le había hecho pedazos la nariz, Esto sorprende mucho a Jisoo y a los espectadores quienes piensan que si su carta del triunfo no hizo efecto, el prota ahora está jodido, sin embargo antes de que Jisoo pueda hacer algún otro movimiento, Jovin rompe las ataduras que limitaban sus brazos y empleando su técnica más poderosa, Le impacta una patada trasera giratoria directo al rostro de Jisoo, quien del chingadaso queda todo chachalaco, enseguida y sin perder un solo segundo, Jovin le impacta un golpe de recto dirigido a su nariz, Pues dice que aunque el Jiu Jitsu sea muy fuerte, no hay manera de que fortalezca su nariz, es así que nuevamente y con un golpe descendente, el prota le destroza la nariz a Jisoo, quien en este punto parece un saco de boxeo, Llegado a este punto Jovin ya no era un principiante, pues empleaba y combinaba perfectamente las técnicas que conocía para causar el mayor daño posible, La madriza era completamente unilateral, aunque no hay que olvidar algo, incluso si Jovin va a la cabeza, si llegan a atraparlo todo termina, Es por ello que Jisoo en una apertura se lanza contra Jovin tratando de atrapar su pierna, sin embargo este nuevamente lo ataca con la patada de rodilla, evitando que Jisoo logre su cometido, Mientras esto sucede, Sniper y los espectadores se encuentran completamente sorprendidos, observando cada movimiento de Jovin, pues parece que en verdad tiene las de ganar, Pues bien, Jisoo le dice a Jovin que es realmente bueno, pero le pregunta si es que acaso tiene miedo, pues este permanecía alejado de él todo el tiempo, Y es que debido al miedo de Jovin de ser atrapado, este había dejado de lanzar la serie de golpes de antes, para tomar su distancia, Es así que Jisoo le pregunta a Jovin si solo ha preparado el golpe de rodilla para abatir su derribo, Pues le informa que en el Jiu Jitsu existen otras formas de derribo, por ejemplo esta que comienza empleando las piernas, De esta forma y bajo la mirada de preocupación de Sniper, Jovin es finalmente atrapado, siendo derribado y sujetado por Jisoo, Quien de inmediato va por su pierna aplicándole en esta ocasión un agarre del dedo de pie, otra llave aún más destructiva que el gancho de talón, Esto de inmediato hace que Jovin se retuerza del dolor, y es que el desguiciado del Jiu Jitsu simplemente dice que no se preocupe, Pues le regalará una silla de ruedas una vez que todo termine, sin embargo para su sorpresa y la de los demás, el prota aún se encontraba resistiéndose, Y es que recordemos por un momento el entrenamiento que Jovin realizó, ya que para resistir las técnicas del Jiu Jitsu, El prota pasó por un entrenamiento agonizante el cual fue el ballet, y es que aunque no lo parezca, A simple vista este requiere una fuerza y flexibilidad extrema, lo que lo convierte en la mejor herramienta contra el Jiu Jitsu, De esta forma Jovin emplea la resistencia del ballet, aunque esto no cambie el hecho de que siga en la misma posición siendo sometido, Aunque algo cambie repentinamente, y es que siempre hubo una razón por la que Jovin se dejara atrapar por el derribo del loco, La razón por la que se dejó aplicar el rollo Imanari, y es que frente a un arte marcial tan destructiva como el Jiu Jitsu, El maestro le había enseñado una única cosa con la cual hacerle frente, y esto era el mismo Jiu Jitsu en sí, Por lo que para sorpresa de todos los que miraban la transmisión, la técnica unilateral de Jitsu ahora se había convertido en un doble agarre del dedo del pie, Ahora se trataba de una batalla de resistencia, de ver quien perdería una extremidad primero, Al ver todo esto, Sniper y los espectadores no pueden contener su emoción, pues estos dos tipos ya no son gente normal, Están en un nivel completamente diferente, y es que Jitsu estaba completamente corralado frente al Jiu Jitsu de Jovin, Algo que hace que Sniper y los seguidores recuerden que Jovin jamás había entrenado Jiu Jitsu, ni siquiera había ido a un dojo, Así que la técnica que Jovin estaba empleando, era prácticamente un Jiu Jitsu autodidacta inferior al de Jitsu, Por lo que aún en esta situación, Jovin comienza a verse superado por su rival, quien se ríe al pensar que el prota ya no tiene más opciones, Sin embargo, cada movimiento de la batalla ha sido minuciosamente calculado por Jovin, todo gracias al maestro Pollo, Quien conociendo las limitaciones de la técnica autodidacta, sabía que era imposible vencer con ella a un profesional del Jiu Jitsu, Es debido a ello que la verdadera finalidad de hacer el doble agarre, era poder acercarse al pie de su oponente, para así poder morderlo, Recordemos que esto no es un combate en un ring, y el maestro Pollo enseña como ganar peleas, no títulos, Por lo que de esta forma, Jovin logra liberarse del agarre de Jitsu, Este era el momento perfecto para el siguiente movimiento, pues en la posición en la que Jovin estaba, sin perder ni un solo segundo, El prota levanta su pierna para emplear un movimiento de taekwondo, el cual era la patada hacia abajo, con la cual le destroza una vez más la nariz al loquito, Este movimiento es aprovechado por Jovin, quien de inmediato se lanza contra él para golpearlo, Aunque algo sucede, y es que en un descuido, Jitsu lo aprisiona empleando sus piernas, algo que definitivamente había marcado el final del encuentro, Jitsu sabía perfectamente que Jovin conocía esta postura, por lo que sin perder tiempo, se acerca a él tratando de inducir un agarre para terminar con todo, Al verlo sniper grita preocupado, pues sabe que Jovin ya valió madres, sin embargo para su sorpresa, el agarre del loco es interrumpido por Jovin, Quien adopta una postura defensiva, escondiendo sus brazos en su cuerpo, una técnica que le enseñó el maestro Pollo, Pues irónicamente el Jiu Jitsu, esa arte marcial tan fuerte que puede dejarte lisiado de por vida, no podía hacerle nada si no había lugar de donde pudiera atraparlo, Seon quien veía la transmisión se ría de Jovin, pues dice que si adopta esta postura, también está limitándose a sí mismo, Pues no puede atacar, además de que no hay forma de que se libere del agarre de piernas de Jitsu, pues él jamás abriría sus piernas, Aunque repentinamente su expresión cambia al ver como Jitsu libera al prota repentinamente, Y es que como podemos observar, junto a la técnica defensiva de Jovin, este había aprovechado su postura para clavar sus codos en los muslos del loco, Causándole un dolor insoportable al punto de apartarse por completo, Al ver la supremacía de Jovin, Sniper y los espectadores se sorprenden por el magnífico trabajo del chico, Y rápidamente le dicen que se aleje y comienza a lanzar golpes para terminar con esto, De la misma manera vemos a Munson y Logan quienes estaban también viendo la transmisión, Los cuales estaban esperando que Jovin hiciera justamente eso, alejarse y golpear, Sin embargo la expresión de Munson y todos, cambia al ver que eso no es lo que sucede, Incluso Jitsu se sorprende pues lejos de huir, Jovin se acerca más a él, Lo que por un segundo lo hace pensar que al final él será el vencedor, Pues rápidamente trata de inducir otro agarre directo al cuello de Jovin, Aunque nuevamente algo toma por sorpresa a todos, Y es que Jovin en realidad durante la pelea jamás estuvo en peligro, pues él era el peligro, Ya que con un potente cabezazo impacta directo en el tórax de Jitsu, Destrozándolo por completo y dejándolo totalmente destruido, Cada segundo de la pelea había sido anticipado no únicamente por Jovin, Sino por el maestro Pollo quien le había enseñado perfectamente Cómo debía reaccionar contra cada una de las técnicas de su oponente, Él es una verdadera bestia del combate, Pues bueno después de impactar semejante cabezazo contra Jitsu, Jovin sin permitirle reincorporarse, Le impacta un poderoso golpe directo a su mandíbula empleando el codo, Así es gente, este es el codo de Muay Thai, La misma técnica con la que venció a Hyun, el loco del canal Viral Hawk, Es así que repite la secuencia una y otra vez, Un cabezazo seguido de múltiples ataques con su codo dirigidos al rostro del pobre diablo este, Al ver la escena Logan, El maestro de Munción se alegra bastante, Pues dice con lágrimas en los ojos que realmente había alguien, Alguien que veía esos videos, Por lo que ahora este chico jamás podría ser llamado nuevamente una persona promedio, Pues se había convertido en una completa bestia del combate, Y si gente, esta es la primera revelación de la auténtica identidad del maestro Pollo, Aquel guerrero capaz de hacer pedazos a cualquier oponente que se le ponga enfrente, Aquel que gracias a sus enseñanzas ha llevado a Jovin hasta donde se encuentra ahora, Y quien le dio las herramientas al prota para enfrentar al Jiu Jitsu, Pues Jovin le ha dado la vuelta a la pelea en un abrir y cerrar de ojos, Pues bueno, Después de que Jovin le diera la madriza de su vida a Jitsu, Y ante la mirada expectante de Sniper, El prota finalmente se declara el vencedor del encuentro, Después de la dura batalla todos los espectadores se encontraban felicitándolo, De esta forma Sniper le dice al prota que ahora que vencieron se han hecho con los derechos del canal de Jitsu, A lo cual Jovin responde que lo han logrado, Sin embargo su celebración dura muy poco, Pues de forma estrepitosa un golpe impacta directo en el rostro de Jovin, Quien sale volando por el fuerte ataque, Quien lo golpeó es ni más ni menos que Hyuk, El hermano de Jitsu, Quien al ver que su hermano había sido masacrado por Jovin, Acudió de inmediato para hacerlo pagar por ello, Sniper queda congelado de la impresión al oír crujir los huesos de Jovin tras ser golpeado, Y es que en este momento estaba siendo desmentido un mito bastante común, Una pregunta que algunos de ustedes se habrán hecho alguna vez, La cual es, Si los fisicoculturistas pueden pelear o no, O si son solamente apariencias, La respuesta es sí, Básicamente ellos se enfocan en la construcción muscular a niveles extremos, Esto es fundamental en una pelea, Pues el impulso principal en una lucha son los músculos, Esto lo podemos comprobar al ver como Hyuk le da tremenda paliza a Jovin, Que no puede ni meter las manos, Aunque el fisicoculturismo no es un arte marcial, Posee un factor importante a la hora de pelear, El cual es el tamaño, Razón por la cual en las luchas, Los peleadores son separados por categorías de peso, Y si como podemos ver, Aunque el prota atacó a Jojo con todas sus fuerzas, Debido a su diferencia de tamaño, No logró moverlo ni un poco, Estaba a completa merced del loco musculoso, Que no tenía ni una pizca de piedad al atacarlo, En este punto de la pelea, Sniper no puede tolerar ver a su amigo recibir tal paliza, Pues en esta ocasión, Su vida realmente estaba peligrando, Por lo que corre hacia él para ayudarlo, De pronto, Jojo levanta a Jovin sin mucho esfuerzo, Con la intención de azotarlo contra el piso, Para romperle el cuello, Es de esta forma que el loco grita, Que todo ha terminado para el prota, Mientras se prepara para descalabrarlo, Aunque de pronto algo sucede, Pues en medio de la pelea, Un individuo se hace presente, Quien resulta ser, Nada más y nada menos, Que Mangui, Quien en un parpadeo, Le quita a Jovin de las manos, Al loco para finalmente ponerlo a salvo, Al ver esto, Todos los que presenciaban la pelea, Quedan impactados, Pues nadie esperaba la intervención del gran Mangui, Por otro lado, Nuestro grandulón, Pero Buonachon, Vaga suavemente a Jovin, Para que descanse, Mientras le dice que lamenta haber tardado en llegar, Y también le pide que le deje el resto a él, De pronto, La bonita escena, Es interrumpida por el loco musculoso, Que le pregunta a Mangui, Si no ha aprendido la lección, Y es que aquí rápidamente les cuento gente, Que mientras el prota, Iba al lugar para pelear contra Jisoo, Mangui y el loco este, Hicieron una especie de apertura a la batalla, Un espectáculo con una lucha de brazos, Que fue transmitida para los espectadores de ambos canales, Lucha en la que Mangui fue hecho pedazos por Hyuk, Quien demostró una fuerza abrumadora, Aunque además de ganarle, Lo insultó diciendo que era un tipo gordo, Sin nada de músculo, Bueno, Retomando la pelea, Mangui le responde que ciertamente perdió en la lucha de brazos, Sin embargo, Ahora todo había cambiado, Pues se encontraban en el asfalto, Terreno en el que Mangui dominaba por completo, Pues bueno, El musculoso no se la piensa mucho, Y de inmediato, Le hace hasta un potente golpe dirigido a la mandíbula, Mientras lo llama idiota, Por su parte, Mangui trata de inducirle un agarre, Aunque sus intentos son frustrados, Y respondidos con golpes al rostro por parte de Hyuk, Es entonces que Mangui trata de derribar a su oponente, Aunque se termine impactándole un puñetazo en la cara, Que es seguido por un gancho al hígado, Que deja destrozado al pobre de Mangui, Sniper y el prota solo pueden ver frustrados, Como el buen Mangui está siendo masacrado, Sin la oportunidad de defenderse, Y es que este último le dice a Mangui, Que no importa en que se enfrenten, Ya sea lucha de brazos, O en una pelea, Él es indiscutiblemente débil, Aunque su chachara es interrumpida por la voz de Mangui, Que comienza a repetir algo una y otra vez, Lo que decía era, Pies rectos, Puños, Proteger, Entrar y salir, Esto mientras llevaba sus puños hacia la cara, Por otro lado, Hyuk le pregunta que diablos hace, Aunque antes de que pueda terminar de formular la oración, Un potente golpe es impactado directo a su nariz, Al ver esto, Sniper, Hobbin, Y todos aquellos que veían la transmisión, Quedan impactados, Pues con un solo golpe, Mangui hace que el musculoso desquiciado, Se derrumbe por completo, Y es que ahora, El poderoso Mangui, Además de la lucha, Había aprendido también a boxear, Mostrándonos tras la caída de Hyuk, La imponente presencia de Mangui, La bestia de la lucha libre coreana, En este punto de la pelea, Vemos una serie de recuerdos, De Mangui, Pues como podemos observar, Al parecer el chico, Había ido en búsqueda de Wanguk, Ya saben gente, El que pertenecía a One Punch TV, Pues bien, La visita de Mangui, Era debido a que quería que Wanguk, Le enseñara algo, Así es, Quería aprender a boxear, Porque como recordaremos, Wanguk era un outfighter, Este último termina aceptando, Para enseñarle a boxear, Y le muestra la forma adecuada, De golpear empleando el boxeo, La posición de las piernas, Y los hombros, La postura, Y la forma de golpear, Cada uno de los detalles necesarios, Para que Mangui, Con su complexión y estatura, Pudiera hacer uso de esta arte marcial, Fueron cuidadosamente explicados por Wanguk, Pues bien, Regresando a la pelea, Vemos como Mangui, Comienza a golpear a Hyuk, Empleando el clásico 1-2 del boxeo, Iniciando con golpes limitados, A un jab, Hobby no observa perplejo, Como Mangui, Está demostrando su supremacía, En la batalla, Y es que los lentos jabs, De Mangui, Se habían convertido, En una lluvia torrencial, De rápidos golpes, Dirigidos al rostro de Hyuk, Quien permanecía apenas de pie, Aunque repentinamente, Ocurre un cambio, En el ritmo de la pelea, Y es que adoptando, Una posición perfecta, Y con un balanceo magistral, Mangui pasa al siguiente nivel, De su técnica, Impactando un puñetazo recto, Dirigido al rostro del musculoso, El cual lo deja semi inconsciente, Al instante, Ahora el 1-2 estaba completo, Y Mangui sin lugar a dudas, Tenía la pelea bajo control, Pues dice que estaba feliz, De finalmente encontrar, Un oponente de su tamaño, Aunque ahora se encontraba decepcionado, Ya que no era rival para él, Su físico, Su complexión, Su estatura, Y sus músculos, Eran tan solo apariencias, Y pues bueno gente, Hasta aquí dejaremos el video de hoy, Déjenme saber en los comentarios, Que les ha parecido, No se vayan a perder la siguiente parte, Que estará brutal, Se los prometo, Así que ya saben, Si les gustó, Dejen su like, Un comentario, Y suscríbanse si aún no lo están, Y si no quieren perderse de ningún video, Activen la campanita de notificaciones, En la parte de todas, Y sin nada más que decir, Gente, Me despido, Yo soy su amigo Shadow, Y nos vemos en un próximo video, Chao, 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 Gracias por ver el video.